¿Esto de la televisión digital es como un DVD o un TTI? No, 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 mira. La tele convencional te envía información de manera analógica. La tele digital lo hace con códigos binarios. ¿Ah? Tú ponte DirecTV y ellos se encargan de todo. Si tienes DirecTV, ya tienes televisión digital. Llama al 640-4040. Y aprovecha un Deco Plus desde cero. Con DirecTV, tú mandas.